Música Investigadores del Instituto Nacional de Pesca trabajan en el desarrollo de tecnología de engorda de camarón blanco del Pacífico con la finalidad de promover la maricultura Música Actualmente, esta tecnología se aplica en especies de cultivo bajo el sistema de jaulas en la Laguna de Barra de Navidad, Jalisco Música En la primera fase de este proyecto especialistas del Centro Regional de Investigación Pesquera de Lina Pesca en Manzanillo y de oficinas centrales realizaron la siembra de 245.000 postlarvas en jaulas circulares Música El ciclo de cultivo en este proyecto fue de 3 meses periodo durante el cual los organismos alcanzaron un peso promedio de entre 8.44 y 12.68 gramos lográndose una primera cosecha de 1.2 toneladas de crustáceo Música Ante los resultados positivos los investigadores de Lina Pesca darán seguimiento al desarrollo de este proyecto hasta la consolidación del paquete tecnológico que se constituiría en importante apoyo para los productores Música La información derivada de este proyecto será de gran utilidad para el desarrollo de futuros trabajos de maricultura de camarón Música Adicionalmente permitirá identificar las ventajas del cultivo en diferentes condiciones operativas y ambientales lo que permitirá dar alternativas que sumen a la productividad de los grupos de la zona Música 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 Música